Ya tenemos todo controlado, no era mi voz, de hecho estaba escuchando a otras personas en vivo De hecho ahí de la página, están hablando de un tema muy interesante Pero bueno, quiero invitarnos a este concepto Igual puede que sea un concepto interesante, puede que no Igual me gustaría que me confirmen si ya se escucha mi voz con claridad Si no hay ningún ruido Bueno, a lo mejor van a escuchar algún ruido por ahí porque está el ventilador prendido Pero bueno, esta conversación se tiende como un pequeño proyecto Vamos a hacer una conversación nocturna No sé cuánto dure, probablemente puede que nos aventemos mucho tiempo Puede que no, igual son audios que se suben al canal de YouTube Hay personas que se están conectando a este vivo y les agradezco que estén ahí disfrutando Pues ahora sí que es viernes, gracias a Dios, ya es una semana que terminamos Y será bueno tenderlo a una plática, una plática que creo que nos atañe a todos Es acerca del paido bautismo ¿Y por qué nace esta plática? ¿Por qué este tema? Porque un hermano lo eligió De hecho hice un post mencionando que si, de qué tema querían que hablara Discutiera en una plática el viernes, en la noche Igual pueden participar Pueden participar de esta plática Cualquiera de ustedes que quiera agregar un comentario Puede ponerlo ahí O hasta participar, por qué no, en el audio en vivo, ¿verdad? Ya igual lo podemos hacer de alguna forma Pero El paido bautismo fue el tema que más Tuvo likes Que realmente no hubo mucha interacción en la publicación Pero de igual forma pues me vacé a los likes Que tenía este comentario de un hermano De Carlos Benchaca Que fue el que comentó Que le gustaría que habláramos del tema del paido bautismo Y creo que es un tema muy interesante Muy interesante, ¿por qué? Porque si hablamos de historicidad Si hablamos en el tiempo en que la iglesia Mantuvo Se puede decir así Hubo más Una práctica constante Pues realmente Es el paido bautismo Así que voy con esto De que Bueno Aquí la problemática es De que los que son credo bautistas Pues obviamente mencionan Que su postura es la bíblica Pero históricamente El paido bautismo ha sido La posición de la iglesia Históricamente Ahora No estoy avalando Que el paido bautismo sea la doctrina bíblica Pero es muy interesante conocer El paido bautismo Y sus diferentes posturas Por ahí preguntaba un hermano ¿Qué confesiones cristianas Abrazan el paido bautismo? Uf, hermano Estamos hablando de Anglicanos Ortodoxos Católicos Metodistas Presbiterianos Pluteranos Y diferentes Iglesias Coptas Iglesias Armenias Iglesias Egipcias Iglesias Etcétera Estamos hablando de una infinidad de iglesias La mayoría de la cristiandad Abraza el paido bautismo La mayoría Pero cada uno Abraza desde un concepto diferente Como muchos sabemos La iglesia católica romana En sus discusiones teológicas Ahora no No voy a tocar Cuando se empieza esta postura O los padres de la iglesia Suele ser difícil Interpretarlos Referente al bautismo Muchas veces Por los sesgos Que se pueden tener Al leer un autor Y creer que el bautismo Lo cree de cierta forma Hace mucho Había escuchado Unos hermanos Hablando de El calvinismo sacramental Y es muy importante Que conozcamos El calvinismo sacramental ¿Por qué? Porque hay calvinismo Hermanos Aunque usted no lo crea Que afirma Que cualquiera Que no se bautice No puede Ser salvo Ah Si se oye Se oye bastante curioso ¿No? Pero es verdad Porque el calvinismo En su postura teológica Pues llevó un avance Un avance teológico Donde empezaron a A dialogar Diferentes 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 movimientos Dentro de la teología reformada Y cada uno Tenía una postura diferente Sobre el sacramento Del bautismo Pero bueno Para entrar De lleno a este tema El bautismo En la iglesia católica Dice lo siguiente El catecismo De la iglesia católica Los bautizados Han de ser revestidos De Cristo Gálatas 3.27 Por el Espíritu Santo El bautismo Es un baño Que purifica Santifica Y justifica Según dice El catecismo De la iglesia católica ¿Cuál es la postura De la iglesia católica? Bueno Cuando un niño Es bautizado Ocurre algo en él Y todo Todo tiene que ver Con su postura teológica Porque alguno dice Bueno es que eso no cuadra Bueno no va a cuadrar Con tu postura Con la postura Calvinista O metodista Cada uno Tiene un concepto diferente Ahora El bautismo En la iglesia católica ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué bautizas a un bebé? ¿Cuál es el propósito? Un bebé puede tener fe Un bebé puede tener conciencia Que son las preguntas Y de hecho Los ataques Que se dieron mucho En el tiempo De los anabaptistas Fue un ataque constante Donde Se denunciaba El paido bautismo Diciendo Un bebé No puede tener fe Pero ahí es donde Cada uno De los exponentes Dentro de la reforma Como Lutero Calvino Zwinglio Y los exponentes Anabaptistas Como Munzer Entre otros Ellos Pues se desarrollaron ¿Por qué motivo? Bautizan un bebé ¿Cuál era la finalidad De bautizar a un bebé? Entonces la iglesia católica Cree en el bautismo Con muchas representaciones Dentro de la escritura Es un bautismo Que regenera O sea Que el sacramento Tiene el poder De regenerar El sacramento Por el Espíritu Santo Tiene poder De regenerar Entonces Los niños Que son bautizados Según la iglesia católica Romana Son regenerados Ahí es cuando ellos Interpretan el texto De Juan 3 Acerca de Nicodemo Como Nicodemo Es regenerado Transformado Por medio del agua Y del Espíritu O sea Nicodemo Y todo aquel Que quieren hacer de nuevo Del agua Y del Espíritu ¿Verdad? Entonces Ahí nosotros Podemos ver Que la interpretación Y de muchos Muchos dentro De la Edad Media Y Enfatizar Hubo muchos cristianos Que creían ese Ese punto De hecho se argumenta Que el mismo San Agustín Creía esta postura Entonces ¿Pero qué pasa Con el críete? Bueno Es regenerado Y empieza a tener Ese influjo De la gracia Al participar Del sacramento El pecado original Es borrado Los pecados Son perdonados Porque el bautismo Perdona pecados Por medio de la gracia Entonces El niño Recibe al Espíritu Santo Y comienza a caminar Entonces Los pecados futuros Serán perdonados Por el sacramento De la penitencia Es decir Que se vaya arrepintiendo Si lo vemos Desde una perspectiva Protestante Sería En la finalidad De De cuando alguien Se convierte Al evangelio Alguien se convierte Al evangelio Pues tú eres Regenerado Pero comienzas A cometer pecados Fallas Transgresiones Y los vas confesando Y vas siendo limpio Y purificado Así es como ellos lo ven O sea Un bebé Para ellos Es un creyente Para ellos Es participante De la iglesia Cuando alguien Se bautiza Dentro de la iglesia Católica romana Pertenece A una Esa iglesia Invisible Pertenece A esa iglesia Mística Al cuerpo Místico De Cristo Pero si este No persevera Si no continúa Pues pierde Pierde esa gracia Y puede caer De la gracia Y perderse Eternamente Que es lo que ellos Creen Cabe mencionar Esto no No es algo Que yo me diera De verdad Estoy Tratando de exponer Lo que un católico Romano cree Entonces Es la iniciación Cristiana Es cuando alguien Va comenzando A participar De la iglesia Y participa De la iglesia Es Un catecúmeno Es alguien Que se le va enseñando Se le va instruyendo Por eso Hacen lo que es La comunión Después de eso La confirmación Con la finalidad De que se afiancen La fe Y continúe su camino En el cristianismo Así que es la iniciación Entonces El bautismo Para ellos Representa Según Ellos afirman El concilio Vaticano Segundo Ha restaurado Para la iglesia El catecumenado De adultos Es decir Que también Se bautizan adultos No solamente Se bautizan niños Sino que se Bautizan Hombres mayores También Entonces El catecúmeno Puede ser un bebé Y puede ser Un adulto Y son bautizados Entonces La iglesia Ha tenido Tiene diferentes formas De llevar a cabo Todo esto Entonces La presentación O lo que la iglesia Católica Nos muestra Según su tradición Y según lo que Muchos han querido En el medievo Es la regeneración Pero bueno Pasemos Hacia el lado Hacia el lado De la reforma Lutero Lutero ¿Qué creía? Bueno Lutero Fue Digamos Es un punto intermedio Entre la iglesia Católica Y los protestantes Juntamente con El anglicanismo Porque lo que es El anglicanismo Y el luteranismo Son las iglesias Que se caracterizan Por no haber Cambiado muchas cosas Del sistema Católico romano Pero Lutero Concebía Que un bebé Un bebé Cuando era Bautizado Podía participar De la gracia Del bautismo Y aún De la regeneración Si los que Le llevaban Es decir Los padres Tenían fe Tenían fe Confiaban En que Y de hecho Pone un ejemplo En una de sus obras De aquellos hombres Que tenían fe Y llevaron al paralítico Y esto fue sanado Entonces El bautismo En sí Declaraba Lutero No tiene poder En el agua Sino que El sacramento Al practicarse El bautismo Si se hace con fe Puede obrar maravillas Y esto Es un influjo De esa gracia Pero Ellos desarrollan Diferentes posiciones Referente al paedo Bautismo Es decir Que el bebé Puede recibir Esa gracia Un influjo A pesar de su naturaleza Caída El no El ser atraído A los bienes De la iglesia Y eso es muy interesante Ser atraído A los bienes De la iglesia Por medio De la gracia Fuiste bautizado La gracia Está ahí Está contigo No has sido Regenerado La gracia Te va a llevar A ser regenerado O bien Puede ser regenerado En el mismo bautizo Eso es lo que Lutero Concebía Con su postura Trata de Ver el sacramento Y darle Ese énfasis Ese énfasis De una gracia Es decir Que realmente Es importante Porque la crítica Que hace Lutero A muchos Y de hecho Es algo que ocurre Comúnmente Dentro de las iglesias De ahora De concepción Anabaptista Muchos anabaptistas Mencionaron Que el bautismo No era necesario Para salvación Y no cabe Mencionar Que no todos Porque tenemos El caso De este hombre Que fue quemado Muy famoso Dentro de las redes sociales A ver Quien me dice El nombre de él Este que Que fue Que fue Que fue Ah mira Que hay comentarios No los había visto Dice que bonito Cantos Gracias hermano Oh rayos Dice Super claro Claro hermano Perfecto Se escucha bien Dice Galilea García Gracias y paz Hermano Al final me gustaría Si me permite Hacer una petición Una recomendación De libros de historia De la iglesia Claro que si Ariel Vamos a A checarlo Verdad Ah Entonces Volviendo al Al punto Y ya se me fue Cuando estaba leyendo Los comentarios Era de que El anabaptista Miguel Cervero Español Cervet Cerver O cervet Él Él tenía algo Bien curioso Él creía en un bautismo Regeneracional Se me hace muy Muy curioso Porque él era Anticatólico Pero él creía Que el hecho De bautizarse Y ya sea de adulto O de bebé Participabas De la regeneración Según el dato Que tengo Igual Este audio Puede tener Sus errores Y se aceptan Correcciones Pero Según el dato Que tengo Miguel Cervet Efectivamente Creía en el bautismo Regeneracional Creía en ese bautismo De regeneración Y se me hace Bastante inconsistente De parte de Miguel Porque Miguel Procuraba Rechazar Todo aquello Que fuera católico Era católico Miguel Miguel Rechazaba Todo lo que fuera Católico Miguel Cervet Pero si Creo que se dice Cervero También Según He visto Por ahí Miguel Cervero Pero Pero dejemos En Cervet Miguel Cervet Entonces Lutero Entra en ese Punto medio Donde El bautismo Es Importantísimo Importantísimo A tal punto Que se declara Vuelvo a insistir El bautismo Es necesario Para la salvación Vaya Eso Suena Muy católico Pero ellos Afirmaban eso Dice Jairo Yo tengo Otros Perdió la Ya perdió Esa Identidad Mexicana Entonces Ahí la finalidad De Checar Este punto De hecho Ando buscando La confesión De Habsburgo Que si Sería Interesante Ver Lo que ellos Nos dicen Porque Es verdad Ellos veían El sacramento Del bautismo Como importante Y más Hay un argumento Bien polémico Que se declara Dentro de Que por qué Se bautizan Infantes Algunos Han llegado A declarar No sé Si esté basado En la historia No lo he leído No lo he leído Igual Ustedes tienen datos Lo comentan Pero Algunos llegan A argumentar Que precisamente El bautismo Infantil Tenía finalidades Netamente Políticas O sea Eres bautizado Como católico Eres católico No se buscaba Rechazar A quien era bautizado Eres participante De la iglesia Eres de la iglesia ¿Verdad? Y eso Eso es interesante Porque los sanabaptistas Al querer ser radical Y así Hay muchas iglesias Bastante radicales En su sistema Su sistema De cómo aceptar Un miembro De la iglesia Este Ellos Mencionan Que no cualquiera Puede ser miembro De la iglesia Que tiene que ver Una verdadera fe Y son bastante radicales Y rechazan Al que haya sido Bautizado ¿No? Miren Lo que dice Lo siguiente Dice lo siguiente Acerca el pecado original La confesión De Asburgo Dice además De esta enfermedad Innata Y pecado hereditario Es verdaderamente Pecado y condena Bajo la ira Eterna de Dios A todos Aquellos que nacen De nuevo Por el bautismo Y el espíritu Santo Eso es lo que cree La confesión De Asburgo Ausburgo Referente a esto Pero que Quede claro Albutero Bueno Sus declaraciones Son De que por la fe De los padres Y aún Pudiera ser Por la fe Del niño De hecho Hay un término latín Que Fidis Infantus Algo así El niño puede tener fe Y al tener fe Es regenerado O sea El bautismo Puede propiciar La regeneración Pero otros declaran Pero puede que no Puede que no Entonces por eso Se bautizaba al niño O sea Era de suma importancia Bautizar al niño No solamente Era mero simbolismo Como a su ingles Se le criticó A su ingles Se le critica Solamente Es un simbolismo De verdades espirituales Donde el bebé Participa Y eso Encendió la ira De muchos Muchos Reformados Y también De luteranos Porque Juan Calvino Declara algo Totalmente diferente Respecto a esto Juan Calvino Si creía En un bautismo Regeneracional Ah caray ¿Cómo está eso? Si, si Creía en un bautismo Regeneracional ¿En qué sentido? Bueno Él lo declara Recuerden Vamos a analizar Un poco El sistema De Juan Calvino Acerca de sus Interpretaciones Bíblicas Bueno Él sobre todo Enfatiza En el ordo Salutis El orden De la salvación Y en él Declara la elección ¿Verdad? Entonces Para él Un bebé Que no era bautizado Y moría Antes de ser bautizado Si era electo Este Era Regenerado Y llevado Al 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 seno divino ¿No? Era Era salvo Ahora Para él Decía Bueno Si se puede Haber una Regeneración Que antecede El bautismo Es antecedente O sea Que haya antes de Y Juan Calvino Nos pone el ejemplo De Juan el bautista Juan el bautista Fue regenerado Desde el vientre De su madre Porque dice la escritura Que fue lleno Del espíritu santo Desde el vientre De su madre ¿Verdad? Entonces Ahí él Declara Que hay una Regeneración Antes de Antes del bautismo Antes de Ser bautizado O participar Del sacramento Pero 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 También Creía Que cuando Un bebé Era bautizado Y se participaba De la regeneración Obviamente Por medio De la lección La fe Están vinculadas A todo esto Un bebé Podía tener fe Podía ser regenerado Y este Ser atraído Al seno Eclesiástico Hablando Desde Desde el punto De vista De los elegidos Un bebé Puede ser regenerado Pero no se lo atribuían Al solo bautismo Sino que Había una gracia El poder de Dios Que hacía eso Conforme a su soberanía Y poder Pero Ellos eran muy cuidadosos En no despreciar El sacramento Por eso Lutero Si le hacía críticas A Zwinglio De cómo es posible Que lo veas Como un mero simbolismo Cuando realmente En ese bautismo Por la gracia Se puede nacer de nuevo Puede haber Ese nuevo nacimiento Un bautismo Regeneracional Desde una Desde un punto de vista Diferente Porque la crítica Que se le hacía Al catolicismo romano Era de que ¿Por qué dices Que la sencilla agua Puede Purificar Puede purificar Y puede regenerar ¿Verdad? Entonces Ahí es donde Creo que Deberíamos Deberíamos analizar Todas Todas esas posturas Dentro de Roma Los orientales También tienen Una posición Muy semejante Dentro de A la iglesia católica Entonces Ahí creo que Que hay que Analizar Todo esto Ok Bueno Esos serán Unos puntos A analizar ¿No? Sobre Sobre las posturas De estos hombres De Calvino De creer Que había Un bautismo Regeneracional Por eso Cuando alguien Declaraba Y alguien Me estaba explicando Una vez Acerca del Calvinismo Sacramental Pues si hermanos Es que había Un bautismo Sacramental O sea Daban mucho Énfasis A los sacramentos Es algo Que la iglesia Actual No lo hace No lo hace Los sacramentos Me refiero A la cena Del señor Y me refiero A la Al bautismo Entonces ¿Cuál sería La posición De Lutero? Bueno Lutero creía En un bautismo Regeneracional Si Creía que En sí mismo El agua Tenía el poder No Él creía Que por medio De la fe El bebé Y el bautismo Podía ser Regenerado Con la participación Del bautismo Pero con fe Ya sea la fe De los padres O la fe Del bebé ¿Verdad? Curioso Pero así lo creía Él Entonces Era regenerado Por eso Era de suma importancia Pero podía Que los fes Los fes Los padres No podían tener fe Y el bebé No podía tener fe Y no era regenerado Hasta Pero había una gracia Que le podía Llevar En su tiempo Hacia la voluntad divina Y creer en el evangelio En el caso De Juan Calvino Juan Calvino Le da el énfasis A Lordus Salutis Pero no rechaza Para nada El sacramento No rechaza Para nada El sacramento Porque si Lo dice El bebé puede ser Regenerado Sin el sacramento Pero 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 aquí El punto Era que también Dentro Al momento De ser ejercido El sacramento Este Puede 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 ser Generado Hay los amigos Que están conectando Si quieren participar Pueden participar De este audio En vivo Permítanme un segundo ¿Alguien tiene alguna Pregunta De lo que estoy diciendo? No se me vayan a asustar Espérame un segundito Por favor En vivo Perdón Es Daimon Daimon ¿Qué estás diciendo? Me dicen por ahí Entonces Creo que Creo que sería Interesante Analizar Todo esto Y que lo es El paedobautismo Vuelvo a declarar El paedobautismo Es Es importante Para la historia De la iglesia Porque es una doctrina Que se ha establecido Se ha establecido Se ha establecido De Añales De añotes Es que La postura Si hablamos De historia Si hablamos De traición Pues es la postura Que tiene más peso Pero bueno Cuando decimos Vamos a las escrituras No vemos el paedobautismo Por ningún lado Pero El texto Que sirve de fundamento Para el paedobautismo Ha sido siempre El bautismo De Cornelio De hecho Juan Calvino Declara La participación De Cornelio Vamos a compararla Con la participación De un niño Cuando es bautizado Cornelio Cornelio Fue regenerado Participó De eso Fue regenerado Aún antes De recibir El bautismo Entonces Esa diferencia Probablemente Que podemos ver En En Calvino Que hizo ese Sobre énfasis No tanto énfasis Sino más bien Hizo Hizo ese Ese comentario De que Podía el bebé Ser bautizado Regenerado Perdón Antes del bautismo Y después Y después Este Y después La regeneración Entonces un bebé Un niño Podía ser participado Saludos Estimado fue él Un bebé Podía Ser regenerado Entonces Los reformadores Que eran Un bautismo Regeneracional Sí Pero ¿En base a qué? Con base en Con base a la predestinación Juan Calvino Con base a la fe Lutero Así de sencillo La iglesia católica Sí Sí Muchos Es que ellos creen Que el agua Pero bueno Ellos afirman En sus En sus catecismos Que es Una Una introducción Al A A la economía De la iglesia Entonces Pero por el poder De Dios O sea Tampoco no vamos a ser falaces Según ellos declaran Según declaran En el catecismo De la iglesia Católica Y es muy Muy interesante Conocer Pues Miren ¿Quién puede recibir El bautismo? Según dice Dice lo siguiente Acerca de los niños Estamos Ya me voy Regresando A lo que la iglesia Católica dice Pues que nacen Con una naturaleza Humana caída Y manchada Por el pecado original Los niños Necesitan también El nuevo nacimiento En el bautismo O sea En el bautismo O sea El niño es nacido De nuevo por el bautismo Para ser liberados Del poder De las tinieblas Y trasladados Al demonio De la libertad De los hijos Ser trasladados De la potestad Al demonio Perdón De la libertad A los hijos De Dios A la que todos Los hombres Están llamados La pura gratitud De la gracia De la salvación Se manifiesta Particularmente En el bautismo De niños Por tanto La iglesia Y los padres Privarían al niño De la gracia Inestimable De ser hijo De Dios En el bautismo Si no se le administra El bautismo Poco después Del nacimiento Por eso Yo me acuerdo Cuando evangelizamos No es que la iglesia Católica La iglesia Católica Cree que Todo el mundo Es hijo de Dios No Es que si lo decían Todos somos hijos De Dios Porque bueno Estábamos En un país Católico Pero ellos Con base Al bautismo O sea Un hijo de Dios Entraba por el bautismo Si alguien No era bautizado De niño Y se reconcilia Con la iglesia Pues bueno De adulto Es bautizado Y ahí es donde Entra ese punto Dice El estimado JR Habla del metodismo El pedobautismo Es la gracia Previniente Entonces eres el indicado Mi brother Para hablar del metodismo Siendo honestos La postura del metodismo No la conozco Aún no tengo dudas Sobre eso No la conozco Pero sería interesante Ahí que pusieras Un comentario Brother Describiendo Lo que cree La iglesia metodista Que es parte De las iglesias O sea Desde un principio Lo mencioné Las iglesias Que Que son Mayoritarias Pues creen en eso Creen en Creen en eso De Del pedobautismo Y si Podemos decir Que iglesias Creen en el credobautismo Bueno Las iglesias Que creen en el bautismo Son los bautistas Pentecostales Y ya Ah no es cierto Estoy diciendo falaz Posiblemente Hay otros por ahí Pero Son pocas las iglesias Que creen en un credobautismo Entonces Volviendo al punto Al punto de partida Sobre esto Que Que creen los presbiterianos Bueno Vamos a ver En su confesión La confesión De Westminster Que trata El punto Del bautismo Dice El bautismo Es un sacramento Del nuevo testamento Instituido por Jesucristo No solo Para admitir Solamente A la persona Bautizada No solo Para admitirla Al seno De la iglesia En la iglesia Visible Que eso es lo que Muchos afirman Bueno Nomás los bautizaban Para pertenecer A la iglesia Invisible Pero no Ellos Le dan la facultad Al bautismo Y aquí es donde Viene el efecto Del bautismo Que es lo que hace El bautismo Según la confesión De Westminster Y esto fue desarrollado Pues obviamente Zwinglio Se combinó Con la postura De Calvino Y llegó a esto Sino también Para que sea En ella Un signo Ok Este es un signo Es una marca Comparándolo Y es lo que Juan Calvino hizo Compara Cuando veamos Bautizo Bautizo Bautismo Dice él Compararlo Con la Circuncisión Hay que compararlo Con la circuncisión Ese símbolo Para que alguien Se identifique Como cristiano Si es un sello Pero es un signo Y el sello De pacto De gracia Aquí entran Muchos puntos Que hemos estado Hablando Que un bebé Puede ser regenerado Por medio Obviamente De la elección La fe del niño Pero también Aunque si no es Regenerado El bebé En su tiempo Va a ser admitido En ese pacto De gracia Y como declaran Algunos reformadores Los hijos De los creyentes Son santos Y una declaración Más fuerte Dicen Son hijos de Dios Vaya Eso lo dejo A su opinión Entonces Un sello De pacto De gracia Es perteneciente A ese pacto Ahora está Dentro del pacto De los sacramentos Participa Para que Por medio De los sacramentos De la predicación Y de todo En su tiempo Por medio De la gracia divina Conforme al tiempo De la elección Este sea injertado En el cuerpo de Cristo Y dice la confesión De haber sido injertado En Cristo De la regeneración Es un signo Y es un pacto Es un signo Y es un sello El signo Es una señal El sello Es de que si Está participando Activamente Del Espíritu Santo Y puede regenerar En ese momento O bien Después participar De la regeneración Y de la remisión De pecados Y de su entrega A Dios Mediante Cristo Jesús Para andar En una vida nueva El sacramento Por institución Del propio Jesucristo Debe continuar En la iglesia Hasta El fin Del mundo Este sacramento Debe usarse Con agua Con la persona Debe ser bautizada En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Para que sea Un bautismo Legítimo Y aquí es donde Entraban todas Estas discusiones Sobre Si la iglesia Católica Yo fui bautizado De la iglesia Católica Y ellos decían No hay necesidad De participar Del bautismo Nuevamente Porque ya fuiste El sacramento El sacramento No 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 pierde Validez Por haber sido Impartido por un Sacerdote católico No lo pierde Porque si fuera así Imagínense Siglos Años Sí Bueno Años 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 de la iglesia Pues no hubiera Salvación No hubiera La virtud Del sacramento Entonces Los reformadores Instituyen eso No hay un Re bautismo Fuiste bautizado De la iglesia Católica Ya no es necesario Bautizarte Pero ahí es donde Los sanabaptistas Sí Sí tratan Sí tratan Ese Ese punto Y dice Daniel Y los niños Bautizados De que hay Adultos Perdón Los niños bautizados De que de Adultos Al morir Foron Al infierno Pues bueno Ahí sería Que no participaron No No participaron O sea Es decir Que fueron Rebeldes A la gracia Atribuyendo La irresponsabilidad Del hombre Entonces No fueron Regenerados Ahora Cabe mencionar Que la postura De los reformadores Era de que Puede ser Regenerado En el bautismo O no puede ser Bautizado Regenerado En el bautismo Esa es una postura O sea Había la posibilidad Bueno Eso lo digo Con mis palabras Ellos no lo dirían así Ellos trataban De ser muy cuidadosos A la hora De hablar De un sacramento Porque si le tenían En suma importancia Y es algo que se ha perdido En la iglesia moderna De hoy No sé de que iglesias Vengan ustedes Pero al menos En mi experiencia No lo digo Para atacar No creo que todas Las iglesias De cierto corte Sean así Yo creo que Sería falaz Es el error Más grande Que podemos cometer Generalizar Pero La verdad Es de que Se ha perdido En muchas iglesias Modernas Hablando ya de Hablar de denominaciones Tal vez carismáticas Y aún pentecostales No todas No todas Yo he conocido Iglesias pentecostales Que tienen en suma importancia Los sacramentos Pero A veces No es tanto Porque no lo digan Sino porque No lo hacen Participan de la cena Del señor Cada una vez al año Y ellos Tal vez Intentan Justificar su doctrina Con decir Que no hay Una ley explícita En la escritura De cuando Debe celebrarse La santa cena Y bueno Algunos argumentarán Bueno Es evidente Que la cena La celebraban siempre Los cristianos Cuando se reunían Pero algún argumento Con historia Dice Bueno Cuando eran perseguidos No siempre La celebraban Y bueno Y es un debate Interminable Pero se ha perdido El valor de los sacramentos Y yo creo Que algo que nos puede enseñar Lo que podemos ver Dentro de estas Denominaciones Eclesiásticas Es a valorizar Es a valorizar Esos sacramentos Sacro Mandamiento Sacro Mandamiento Es un sacro Mandamiento Ahora En el punto de vista De la iglesia católica Obviamente la iglesia católica Tiene más sacramentos Son siete Si no me equivoco Y bueno Ahí nos hablan Los sacramentos De la perspectiva Perspectiva Tardía medieval Que ellos declaraban Que era un signo De la gracia de Dios Gratia Y una forma Invisible Es decir Se podía ver La gracia De manera Era como una Como para que el ojo humano Entienda El momento del bautismo Estoy hablando De la postura medieval Que el ojo entienda Lo que está ocurriendo Nosotros los seres humanos Tenemos que entender Por medio de la vista Dios es tan sabio Que por algo Por algo Lo pregona Por algo Lo dice De que Los sacramentos Son elementos Para la vista Y nosotros Nos emocionamos Con la vista No me va a dejar mentir Hermano Vamos a tratar De ser realistas Ver nuestra naturaleza Humana Nos emocionamos Con ver Cuando vemos Una buena obra De arte Nos emocionamos Cuando vemos Un bautismo Nos emocionamos Bueno Que son creyentes Los que no Pues van a decir Esto no tiene nada Emocionante Cuando vemos La cena del señor Y vemos la liturgia De manera impresionante Nos emocionamos No Eso es una realidad Entonces Algo que Esta teología Se encarga Desde el punto De vista medieval Y aún dentro De la teología Reformada Es un signo Que podemos ver Pero está ocurriendo Algo De forma invisible Que claro Esto se apega Más Un poco más Yo digo Un 100% A la teología Católica Un 90 70% A la iglesia Reformada ¿Por qué? Porque ya lo expliqué No siempre ocurría Un bautismo Regeneracional Siempre Entonces Es decir Un ritual Que lleva La imagen De la gracia Y es su causa La gracia Es la causa De la regeneración Es lo que decían ellos Los teólogos medievales Y es donde Este sacramento Toma su importancia El sacramento Comunica Lo que la gracia Significa ¿Verdad? Entonces Cuando alguien Es bautizado Pues ya Hay una gracia Que está efectuándose Ahora ¿Qué podemos Mencionar Acerca de aquellos Que son Credo bautistas Y lo ven como Mero simbolismo Bueno Ellos podrían Argumentar a favor ¿Verdad? Pero ahorita Estamos viendo El paedo bautismo ¿Verdad? Todos los teólogos Medievales Buscaron No ser donatistas Es decir Que El sacramento No era tan válido El donatismo Es algo importante Algo que yo creo Que debemos de considerar Dentro de la iglesia Y la historia De la iglesia El donatismo Es aquella postura Hablando del año 300 Año 400 Que duró Demasiado tiempo Que la eficacia Del sacramento Dependía De la autoridad Del sacerdote O del obispo ¿Verdad? Entonces Entonces ya Está viendo aquí Un comentario Dicen En lo general ¿Quiénes son? Paedo bautismo Paedo bautistas O sea Ya mencionó Que a católicos Romanos Iglesia ortodoxa ¿Quién más? Para no ir Ah no es cierto Ah pues la mayoría De la cristiandad Presbiterianos Luteranos Anglicanos ¿Quién más hermanos? ¿Quién más abraza Y la Es la postura Mayoritaria Dentro de la cristiandad Ahora No estoy avalando El pedo bautismo Porque bueno Ya Pues un servidor Es querido bautista Pero creo que Es importante Conocerla Conocer esta postura ¿Verdad? ¿Qué significado Tiene? Sobre todo En el presbiterianismo Que es participación Al pacto Al pacto de gracia Los hijos De los padres cristianos Eran admitidos A este pacto de gracia Para que en su tiempo Se les revelara La luz del evangelio Pero bueno Volviendo al punto Ahí de los donatistas Ellos creían eso Creían que Pues un cristiano Que recibía El sacramento De un sacerdote Inmoral No era útil No era Entonces no son Presbiterianos Dice Daniel Los presbiterianos De mi ciudad No practican El pedo bautismo Eso si Está bien raro Está bien raro Muy raro No practican El pedo bautismo Eso si Se me hace muy raro Pero Pues que les digo hermanos Hay presbiterianos Unicitarios Creo que hay Una mezcla ya De diferentes posturas ¿Verdad? Pero bueno Al menos los históricos Todos los donatistas Decían que si alguien Era bautizado Por un sacerdote Inmoral El sacramento No tenía poder Pero la iglesia Condena eso Como herejía Y dice No La virtud Del sacramento No importa A quien La esté dando Mientras sea Un sacerdote Ordenado Entonces está teniendo La falla Exactamente No están siendo Confesionales Esa es la verdad No se están apegando A su historicidad Como si me dijeran Un católico Que no tiene bautismo Ni de infantes Ni regeneracional No es católico No es católico romano Dice Joel El paedobautismo Se considera una doctrina Principal o secundaria Híjole hermano Pues si Telesa Calvino En sus institutos En la parte del bautismo Para él era De suma importancia Para él era primaria De hecho Aquellos que son Credobautistas Decía que eran Motivados por el diablo Refriéndose a los Anabaptistas ¿Verdad? Pero si De hecho aquí Tengo el libro Permítanme Le doy lectura En unos momentos Para que lo vean Textualmente Para que no digan Que yo les estoy inventando Hay asuntos medio raros No hermanos Estoy tratando de ser Honesto Este Juan Calvino La institución De la religión cristiana Si me preguntas a mí Yo lo vería De manera secundaria Si me preguntas a mí ¿Verdad? Pero No sé Hermanos ¿Qué opinan Los que están conectados En el vivo? Me gustaría que pusieran Sus comentarios Que participaran Del minuto segundo Estoy buscando aquí El comentario Está en la página Bueno Comienza en la página 1028 De la edición De la institución De la religión cristiana No es el libro grande Es el que viene en dos tomos Blanco Y vamos a ir a la página 1043 1043 Me equivoqué de tomo Ah Ok Bueno Calvino declaraba eso Entonces ahí para él Es una importancia Venga el momento Los libros Libros De historia de la iglesia Ya he recomendado Por ahí unos Que hay más ¿Verdad? Pero pues yo menciono Los mismos Porque son los que leí Los que frecuento ¿No? Historia de la iglesia Justo leo González La verdad es buenísimo Muy bueno ese libro Muy bueno Este es un libro grande No le había dedicado tiempo Ahorita le estoy dedicando tiempo La verdad es un librazo Se los recomiendo Rejuntamente Cómpranlo Ténganlo en su Estante de libros La historia de la iglesia Justo leo González Es el mejor libro Uno de los mejores libros Pero también Pablo Adeiros Tiene sus libros De la historia de la iglesia Y también es sumamente Recomendable Norman P. Tanner También es recomendable Ya he mencionado Es un libro muy pequeño Pero es muy recomendable Porque te da un panorama Acerca de los concilios Los concilios de la iglesia Los concilios ecuménicos De Huicepe No recuerdo bien su nombre Pero se Se apellida Huicepe Es importante porque es el ingreso Al pueblo del pacto Sí, según los prediterianos No sé Esteban Si seas prediteriano ¿Verdad? Entonces ahí es donde Donde está Las vicisitudes ¿No? De ver esto Como mero simbolismo O como precisamente Que entres al pacto Y más Como acabo de leer En la confesión De la iglesia católica Si no bautizas a un niño No le estás haciendo Partícipe de la iglesia No le estás Permitiendo ser Hijo de Dios Entonces Para un católico Es de suma importancia Se da el primer orden ¿Se fijan? Y los que ya Han sido Credo bautistas Y que lo ven Como mero simbolismo Ya lo ven de segundo orden Entonces va a depender De eso Va a depender A quien le preguntes Digo yo no Yo no puedo generalizar Yo soy un sencillo cristiano Que simplemente está Conversando con ustedes Pero O sea no podemos Generalizar Todo depende Porque Uno, uno, uno Probando, probando No me digas eso Mi amado hermano Yo ya me estoy emocionando Que hable y hable Y no No sé si ya se escucha bien Y que Puedes confirmar Por favor brother Si uno, dos, tres Probando Ah ok Perfecto Que bueno Bueno aquí voy a ver Un comentario Dice Ariel Conozco creyentes Pentecostales Que al pedobotismo Lo consideran Como un simbolismo De una consagración Yo también Y más en el Pentecostalismo Ok Mejor Excelente Entonces La postura que está Hablando Calvin Es de que muchos Si declaran ellos Fíjense aquí El punto que está Doctrinal No es la postura Que yo leí De la iglesia católica Pero la que está Él mencionando Es de que muchos Creían que eran Devueltos a ese Estado de Adán Como si hubiera Alcanzado la justicia Dice él Hemos ya demostrado Que el pecado original Es una maldad Y corrupción De nuestra naturaleza Que primeramente Nos hace Reos de cólera De Dios Y además Produce en nosotros Obras Que la escritura Denomina Obras De la carne Entonces El bautismo Sirve como una confesión Delante de los hombres Es bautismo En cuanto a la confirmación De nuestra fe Después de haber Demostrado Cuál fue la intención Del señor De la institución Del bautismo Cualquiera que sea ministro El bautismo Es válido Esto también lo menciona Hablando del donatismo Precisamente Aquí dice Los frutos del bautismo Administrado a los infieles Ok perfecto Que bueno Dice Calvino En cuanto a la pregunta Que Que fe es la que nosotros Ha seguido el bautismo Durante varios años Para de aquí deducir Que es vano Pues No nos es santificado Si la palabra de la promesa No es recibida Por la fe Respondemos Que ciertamente Por largos años Hemos estado ciegos Y que no hemos Aceptado la promesa Que se nos hacía En el bautismo Es decir No creímos Pero que la promesa Por haberla hecho Dios Ha permanecido Siempre constante Y firme Y verdadera O sea Es una confirmación De la promesa de Dios De que va a ser regenerado En algún momento Al escuchar la palabra Al ser elegido Entre otros detalles Bueno Es la doctrina de Calvino Ahí es donde Tratamos de ver esto Porque aunque Todos los hombres Sean constante Sean mentirosos Y perfidos Y perfidos Perdón No por ello Deja Dios De ser veraz Y aunque todos Estuvieran perdidos Y condenados Jesucristo Sigue siendo la salvación O sea Hablando de que El bautismo Ha sido mal visto Que el bautismo La eficacia del bautismo Ha sido corrompida Pero por la Incredulidad Del hombre Admitimos pues Que el bautismo No nos ha servido De nada Y durante aquel tiempo Puesto que la promesa Que Él nos hacía No la creímos Por ahora Cuando Por la misericordia De Dios Comenzamos a volver Nosotros Condenamos Nuestra ceguera Y dureza De corazón De haber sido Durante tanto tiempo Ingratos A su gran bondad O sea Participar del bautismo O sea Trataba de De empatizar Que ese bautismo No lo creíamos Por eso No tenía eficacia Pero cuando creímos En él Tratamos de Buscar El bautismo De niños Es muy acuerdo Con la institución De Jesucristo Y la naturaleza Del signo ¿Verdad? Ahí es donde Ya empieza Él a explicar Todo esto Y etcétera Etcétera Ahí precisamente En este capítulo Es donde viene Pero no quiero Oler tanto Es donde viene Lo que dice Juan Calvino Que pues Aquellos que Rechazan el bautismo Infantil Viene siendo Pues Movido por el demonio Así que Credo bautistas Según Juan Calvino Ya saben Qué piensa de ustedes Dice el pedo Bautismo Se tiene que sostener Por medio de una Teología pactual Incluyendo el antiguo Testamento Dentro de la doctrina Precisamente Precisamente Lo que Juan Calvino Declara La teología del pacto Es muy importante Para el presbiteriano Y aún para el bautista ¿Verdad? La teología del pacto Nos habla de esa participación En las promesas de Dios Por eso El ser participante Del bautismo Es sumamente necesario Porque se está avalando La promesa de Dios El signo Que puede dar Esas gracias Esa virtud Participar de la iglesia Visible Participar de la iglesia Invisible Conforme a la elección Y la soberanía Y el arrepentimiento Y la fe del hombre ¿Verdad? Claro Eso es muy interesante Pero sí Efectivamente La teología de Juan Calvino Está basada En su concepto Del pacto La teología del pacto Presbiteriano Que se le conoce Por ahí Es decir Que los pactos De la promesa De lo que Dios promete Las ordenanzas Que Dios demanda Al pueblo de Israel Demandaba la circuncisión Esas son las demandas Del pacto ¿Y cuáles son las demandas Del pacto Del Nuevo Testamento? Parte de las demandas Del pacto Es el bautismo Bautismo Ya sea De teología del pacto A los niños Son consagrados A Dios Ahora En las iglesias Pentecostales Las iglesias Pentecostales Aquí hay un marco Ella anda diciendo Dice Los credobautistas Son del demonio A ver A ver Repórtense A los credobautistas De este audio Entonces Ahí está Ahí está La cuestión Los sacramentos Que la iglesia Abraza El bautismo A los judíos La inmersión No está ordenada Por eso ya Se empieza a comentar Con la aspersión De hecho Esto lo menciona Charles Hutch Acerca de la Aspersión De los niños Entonces Bautizar Equivale a lavar No necesariamente A sumergir Bueno Es lo que él declara Conforme a sus estudios Aquí puede haber diferencias Y algún experto En griego Puede declarar algo Entonces A los niños Se les daba Por aspersión Pero bueno Aún dentro De Oriente Y la iglesia católica Romana En los años 300 400 500 Si no había agua Pues la podía hacer Por aspersión Pero algunos Querían que era Por ser sumergidos A los credobautistas Como dice Calvino No sé hermano ¿Tú qué piensas? Dice Abraham Dice Debemos ahogar A los credobautistas Como decía Calvino Pues yo no le voy a hacer caso No sé tú No sé si alguien Quiere hacerle caso Aquí al buen Juan Calvino ¿Verdad? Que bueno Pues vamos a apreciar También debemos De entender el contexto ¿Verdad? Digo no No justifico Cualquier agresividad Pero Bueno Era un tiempo Donde la política Tenía mucho que ver Con la posición teológica ¿Verdad? Entonces Lutero Afirma que el bautismo Es la promesa del perdón Acompañado por un signo Divinamente instituido También tuvo Profundas implicaciones Para su comprensión De estos ritos Como auténticos Sacramentos El bautismo Y la cena del Señor Su enseñanza Requería que los signos Instituidos Fueran acompañados Por una declaración Clara y comprensible De las promesas Que encarnan El bautismo Y la cena del Señor Son símbolos Para algunos Pero son Lo que se enfatiza Dentro de la reforma Es la gracia Que estos símbolos Tienen al creyente Y ya los sanabaptistas Empezaron a negar No es un elemento No es un elemento de gracia Es un mero simbolismo No lo decían así Obviamente con respeto Y reverencia Ya deje el credo bautismo Iván Rubio Vamos a decirle Iván Que deje el credo bautismo Dice Ariel Ortega Que dicen las cachetadas Al mero estilo De San Nicolás Con Arrio Unas cachetadotas 3N Tercera conclusión El credo bautismo No es cristianismo Sino de sectas Pues fíjate Mira yo soy credo bautista Yo soy credo bautista Pero Pero la verdad Sí es cierto La mayoría de sectas Han sido Son este Son credo bautistas Testigos de Jehová Este Que otros por ahí Dice Joel El credo bautismo Puede ser un argumento Para cambiarse de iglesia Claro mi hermano Claro que sí Claro que sí O sea Te refieres a Si estás a una presbiteriana Hacerte credo bautista O O si estás Siendo credo bautista Y abrazas la teología Del pacto presbiteriano Te vas a una iglesia Que abrace El paido bautismo Pues sí Efectivamente Es una Señal Si para tu conciencia No te permite Estar en una iglesia así Pues Claro que sí Es un buen argumento Muchos buenos argumentos Para cambiarse de iglesia Pablo bautizaba Familias enteras Lo que vemos Precisamente En el ejemplo De Cornelio Donde se aboga Por Donde se aboga Que son bautizados Los niños Dice Los hijos de Cornelio Bueno yo no veo Que diga las edades Pero pues algunos Dicen los bebés De Cornelio Sería bueno Ver todo eso Dice Si quieres credo bautista Ya confesó Que más prueba queremos Blasfemia Vamos a quemarlo Este hereje Es broma hermanos Es broma Entonces Volviendo aquí Al punto de partida Punto de partida Inicial De los artículos El artículo De la confesión belga Vamos a ver Otra confesión La confesión belga Dice Creemos que Nuestro buen Dios Atento a nuestra Rudeza y flaqueza Nos ha ordenado Los sacramentos Para sellarnos Sus promesas Y para hacer Prendas De buena voluntad Y gracia Es decir Efectúan gracia ¿Qué es esto Que dan gracia? Te ayudan Te estimulan Te ayudan A vivir en santidad Crece el entendimiento Vas caminando Al participar Del sacramento A la escena del señor Ya tienen poder Lo que La teología reformada Trata de mencionar Y es algo Que es muy positivo Entonces es El poder de Dios Hacia nosotros La gracia de Dios Hacia nosotros Y también Para alimentar Y mantener Nuestra fe Los cuales Unió a la palabra Del evangelio Para presentar mejor A nuestros sentidos Externos Y fíjense Esta frase Es muy interesante Porque Como decía aquí Pablo Pablo perdón Abraham Si fue Abraham El que preguntó No me fijé Un segundo Perdón Fue Joel Es que Los seres humanos Tenemos Somos motivados De diferentes formas Y voy a hablar De una manera Muy simplona Si ustedes gustan Pero Cuando nosotros Somos estimulados Somos estimulados Por lo que escuchamos Por lo que vemos Por lo que sentimos ¿Verdad? No sé si ustedes Han visto Las liturgias No sé De una iglesia Anglicana O de una iglesia Luterana A veces Produce reverencia ¿Por qué? Porque los seres humanos Somos de sentidos Cuando una persona No se siente satisfecho Con la liturgia Que su iglesia Le está ofreciendo Hay un problema Entonces Nuestros sentidos Externos Son influenciados Por los sacramentos Por eso el sacramento Y de hecho De hecho De hecho Las iglesias Tradicionales De legado apostólico Como ellos argumentan Es decir Iglesia católica Romana Iglesia copta Iglesia Armenia Iglesia No sé Iglesia de Constantinopla Iglesia ortodoxa Iglesia rusa Perdón Bueno creo que las coptas Y estas No sé si sean de legado apostólico Pero bueno Se argumenta Que el principal Motivo de reunión Era la liturgia No tanto la predicación Se predicaba Pero no era tanto El protagonismo De la predicación Sino de los sacramentos Sino de lo que ves Es decir Y sigue siendo Hasta nuestros tiempos Estas iglesias históricas Siguen manteniendo Lo que se conoce Como lo visual Entonces ¿A qué voy con todo esto? Bueno El bautizar a un bebé Es una evidencia De que ese bebé Se le está consagrando Está participando De esa gracia Está siendo parte Del pueblo del pacto El bebé puede tener fe Según algunos reformadores Y si es elegido Y predestinado Puede ser generado Entonces Tanto el que nos Hace entender la palabra Como el que hace Interiormente Nuestros corazones Haciendo eficaz Y firme en nosotros La salvación Que él nos comunica Son signos Visibles Y sellos de algo interior E invisible O sea Con eso Se puede manifestar Lo que está ocurriendo De manera interna Y haciendo justicia A las posturas Que ven con eso Como malo simbolismo Para ellos Es importante La realidad Es decir Que creas Que seas bautizado Por el Espíritu Santo Es donde muchos Interpretan El Espíritu Santo Y fuego Es el bautismo importante No tanto en agua Juan el Bautista Lo dijo Yo bautizo Simplemente en agua Pero él los bautizará En Espíritu Santo Y fuego Y es el argumento Que comúnmente se utiliza Para enfatizar Que lo importante Es el bautismo Del Espíritu Santo Y no un rito Que es algo Del cristianismo moderno Porque La iglesia antigua Está llena de ritos Y las iglesias reformadas Pues mantuvieron Solamente los sacramentos De ritos Entonces dice Son signos visibles Y sellos De algo Interno Invisible Por medio de los cuales Dios obra a nosotros Por el poder Del Espíritu Santo Así pues Las señales No son vanas Ni vacías Para engañarnos Porque Jesucristo Es verdad Sin el cual Ellas no serían Absolutamente nada Además Nos contentamos Con el número De sacramentos Que Cristo Nuestro Maestro Nos ha ordenado Los cuales son El bautismo Y la cena Del Señor Decía Lutero Los demás sacramentos Que la iglesia católica Son buenos Que tiene de malo La penitencia Para Lutero La penitencia Era sumamente necesaria Para Lutero Era sumamente necesaria La penitencia De hecho Las iglesias luteranas No sé si las modernas Es que aquí solamente Hay una en México Curiosamente Tienen sus efectos Las iglesias luteranas En México No sé por qué Toman mucho Del pentecostalismo Yo creo por lo mismo Para adherirse A la cultura Pero las iglesias Históricas Ahora sí que Hablando del pasado Este Creían Firmemente En la confesión De pecados A un obispo No que el obispo Tuviera poder Sino que el obispo Por medio de su llamado De su De su Vestidura Pues podía Llevarte al evangelio Y te arrepienterá De tus pecados Entonces Lutero decía Los demás sacramentos Matrimonio Este La confesión La La confirmación Son buenos Son buenos elementos Pero no Son sacramentos Este No los podemos llamar así ¿Verdad? El simple hecho Que Jesucristo Pues no los llamó así Pero volviendo A esta A esta importancia Del paido bautismo Pues ese Esos han sido Los conceptos Muchos de reformado Lo ven Por eso efectivamente Hay una Teología sacramental Una teología sacramental En ese sentido De que Si era Importantísimo Para Para estas iglesias Pues ahora sí que Participar Participar Del bautismo Porque Y si se Voy a declarar Por parte de algunos Reformadores Que si no eran Bautizados No podían ser salvos Explica Lutero Lo siguiente Fíjense El bautismo Significa más que todo El lavado de los pecados Es decir Perdón divino Que hace que Abracen con fe La promesa Encarnada En el bautismo La fe Vuelvo a mencionar Para Lutero Era importante La fe en el bautismo Para Calvino Era importante El poder de Dios Y la elección En el bautismo Obviamente que eso Va vinculado A su orden Es decir El creer El ser regenerado Etcétera La promesa Encarnada En el bautismo La realidad Y el poder Del pecado Persisten En los creyentes Bautizados Pero Dios Pero Dios Se compromete En no imputar A ellos Los pecados Que permanecen En su naturaleza Después del bautismo ¿Cómo? Pues por la fe Justificación Al momento Al momento del bautismo Interesante ¿No? Ya cuando ve Sus posturas Sí, no No tiene nada Que ver Con nuestras Posturas Modernas Muchos Eso es Es importante Que lo tomemos En cuenta Hermanos Igual hermanos ¿Qué les parece? Tiempo de Conversación Preguntas Comentarios ¿Qué les parece? Vamos ahí poniendo En los comentarios Póngalos Vamos a leerlos ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué les parece? ¿En qué no están De acuerdo? ¿Cuántos credobautistas Hay en este audio? ¿Cuántos Paidobautistas Hay en este audio? ¿Ustedes saber Lo que les parece? Por favor Ponga ahí su comentario Para saber Quién está por ahí Ah y otro libro Que recomiendo Ahí mencionaba El estimado Ariel Un apartado De De bautismo Y ahí toca Precisamente Lo que estoy diciendo Para que usted Te quiera conocer Bien Esa Esas Esas posturas Viene ahí Viene en Fundamentos Teológicos Para Fundamentos teológicos De la teología Reformada Fundamentos teológicos Es de De Matthew Barrett Entonces Este Ese también Es de publicaciones Kerigma Igual ese lo puedes conseguir En Amazon En Amazon Te sale más barato Si Siete honestos Gracias hermano Por compartir tu conocimiento No pues gracias hermano Por escucharme Por Estar aquí Presente en el vivo Dice Abraham El bautismo Solo es una Solo es Aspiración A una buena conciencia No quita el pecado Ni lo perdona Si los reformadores Querían eso Pero 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 En el caso de Calvino Era Lutero Perdón Era la fe La que hacía que si Se perdonaban los pecados En el bautismo Si el bebé tenía fe Si los padres tenían fe A ver Aquí había algo bien interesante Que les quería Comentar Dice que Lutero Culpa Culpa A los escolásticos Segundo Para enseñar El bautismo Comunica lo que significa Independientemente De la fe Ese es el punto Es el punto De la diferencia Se necesita fe Para que se comunique La regeneración En el bautismo Y lo que criticaba Lutero Era esto Lutero culpa A estos escolásticos A esos escolásticos Que dicen Que no se necesita La fe Para ser regenerado Que solamente En el puro sacramento En el puro agua En el puro Evento Del bautismo Se cumple Pero no Era necesaria La fe De los padres O la fe Del niño Dice el estimado Que yo fui bautizado En la iglesia Credo Bautista No creo que sea Credo Bautista Suele pasar Los errores De dedo Pero soy Clérigo Anglicano Interesante Si es cierto Me has pasado Un contacto De un Clérigo Anglicano Ahora soy Pado Bautista No estoy En contra Del credo Bautismo Bueno Es una Conducta Pues buena Buena Si es igual Si yo estuviera En contra Del pedobautismo Ya estuviera Tirándole Estoy hablando Más bien Lo que ellos Creen No estoy En contra De ello Entonces Lutero creía Que en su juicio Los sacramentos En conjunto Han de ser Adjuntados A la palabra De la promesa Que es algo Que se enfatiza Que requiere fe Y no puede ser Cumplidos Por ninguna Otra obra Por lo tanto En un análisis Final Debemos Todo A la fe Sola Y nada De rituales El bautismo Si era importante Y aquí se corría Riesgo Porque estas declaraciones Eran malinterpretadas Por los anabaptistas No es necesario El bautismo Para salvación Solamente la fe No, no Lutero no decía eso No, no, no Para nada El énfasis De Lutero Era la necesidad De la fe En ese evento Pero el evento Era importantísimo El bautismo Requiere Una cuidadosa Atención Especialmente Dados Sus comentarios Que aparentemente Atribuyen Poder regenerativo Al bautismo Él dice lo siguiente El bautismo Realmente salva De la manera Que se ha administrado El bautismo Produce perdón De pecados Libra de la muerte Y del diablo Y concede La salvación eterna Ándale Lutero Que católico eres Es que Así pasa De hecho Cuando lees A un exponente Puedes interpretarlo De mil formas Ahorita lo que dije Lutero dice Que no es necesario Los rituales O sea que Los rituales Vienen siendo Superfluos Si no hay fe Pero en otro lado Dice que el bautismo Salva Que el bautismo Perdona Pero ¿Cuál sería la postura Equilibrada De este reformador? Que claro Que le llevó a un proceso No creo que haya creído Lo mismo siempre Pues ya la mencioné ¿Verdad? Esa Ya la comentamos ¿Cuál era la postura Real de Lutero? Lutero hace un énfasis En el bautismo Da gracia Claro que sí Y al momento De que se cree Pues bueno Ahí alguien ya es Transformado Regenerado Lleno de virtud Entre otros Puntos ¿No? Porque era la virtud Bautismal Ser atribuido En sí A la promesa De Dios O sea que Establecele la posibilidad De que el bautismo Puede ser efectivo En algún momento Esto es lo importante En algún momento Hermanos Es decir Posterior A su administración O también En el caso De que alguien Crea Falsamente En el bautismo Está separado De esa administración O sea Si alguien no cree En el evangelio El bautismo Pues No le funciona Dice El estimado Ariel De hecho En los círculos Pentecostales El bautismo Es indispensable Para la salvación Es curioso Que podría llegar A contradecir Con el hecho De que una salvación Por fe Y otras palabras Como el bautismo Híjole Si Parece contradictorio A veces Es interesante O sea Hay pentecostales Que si También O sea Yo he conocido Pentecostales Sacramentales Si los hay Y más en Europa Dice Hermano Buenas noches Hace unos minutos Empecé a oírte David En que se diferencia Principalmente Del bautismo Católico Romano Ya que ellos También hablan De la fe De los padres Del niño bautizado Lo que se difiere Es de que El sacramento Tiene poder Independientemente De la fe ¿Verdad? Es decir Este Los reformadores Tratan Ahora Es postura diferente Lutero Como Su postura Oficial Que lo llevó Por delante Fue la fe O sea La fe en el bautismo La fe de los padres Que ya lo mencioné Mil veces Yo creo Ahora En la cuestión De ahí De Calvino Era por el Ordu salutis Alguien Antes del bautizo Bautismo Podría Ser Regenerado O aún en el mismo bautizo Y pone el ejemplo De Juan El bautista Que era lleno Del Espíritu Santo Desde el vientre de su madre Y el católico romano Al impartirse el sacramento El sacramento Es eficaz En sí mismo Y ese Hace que alguien Nazca de nuevo Y Pues pueda Ejercer la fe Ir caminando en fe Se le atribuía El poder Al sacramento El otro Se le atribuía El poder De la elección Al poder Pero Eran elementos Importantes Que infundían Gracia Porque así El señor Lo estableció El bautismo No es necesario Para salvación Pero todo salvo Debe estar bautizado Se oye bien la frase Pero Ahí se acaba De contexto Puede causar problemas Pero sí Sí, sí, es cierto Es cierto Es un elemento Y Lutero y Calvino Sí lo creían O sea El bautizado Pues no podía ser salvo Y bueno Esa es parte De lo que se cree Hoy Zwinglio Zwinglio Él veía La inmersión En agua El bautismo infantil Se inmersos en agua No por aspersión Entonces El bautismo Para él Es un sacramento Que inicia Por lo cual Aquellos Que son Van a cambiar De vida Y los caminos Se marcan Y se escriben Entre los arrepentidos Es decir El bautizo De los bebés Es para que Se cuenten Y van a ser Encaminados Van a ser guiados Para que en algún Momento de su vida Se arrepientan Y crean En el evangelio Entonces El reconocimiento Del bautismo Es una promesa Humana De arrepentirse De la vida antigua Y andar En vida nueva Y eso es Muy muy importante Para Para Zwinglio Que él Pues sí Es el que se le caracteriza Por verlo Como mero simbolismo Simbolismo De hecho Hay un acuerdo Expresado por Rotario Zwinglio Con respecto Al bautismo O sea Que hay diferencias Reales entre ellos Que son bien evidentes Pero los reformadores Magisteriales Siempre mantuvieron El credo bautismo Perdón El paido bautismo Entonces Creo que es algo Que hay que analizar Pero bueno Permítanme tomarle Aquí al café Porque ya No sé si quieren decir algo A ver Vamos a ver Los comentarios Que hay por aquí Aquí le dice Abraham Exacto Hay que tomar café En esta noche No sé si mañana Trabajan hermanos Yo no Por eso me Tomé la libertad Pues de hacer este vivo Mañana es sábado Descansamos Hay que aprovechar el día Porque llega el día del señor Y vamos a la iglesia Fíjense que los puntos de vista Bautismales de Zwinglio Demostraron ser menos Estáticos Que los de Lutero Porque si había un compromiso Más extenso Con la doctrina Ana bautista No bautista En lo particular Su creciente Empleo De motivos Del pacto En defensa Del paido bautismo Específicamente Perjudicó Su identificación Del bautismo Como una palabra Exclusivamente humana Zwinglio Finalmente Llamó bautismo A la señal Del pacto Que Dios Golpeó con nosotros A través de su hijo Y vio reflejado En esa señal Iniciativa divina Del propio pacto O sea Ese señal Nada más Zwinglio Es lo que llegó Es una señal No se describe tanto Que sea un medio de gracia O otros puntos Que Calvino Se encargó de desarrollar Y pues ahora sí Que el anabaptismo Fue totalmente Antagónico A esta postura Que también había posturas Bastante extrañas Y algo que Que decía un hermano Y sí es cierto Nosotros heredamos En su mayoría No tanto De los reformadores O sea El cristianismo Latinoamericano Ay hermano Dice Fíjate que no me gusta Dice Es mejor te logar Con whisky Y un puro Tabaco ¿Quién fumaba De los Reformadores? Bueno Creo que no Solamente Según tengo Tendido que Erse Sproul Fumaba ¿Verdad? Y también Este Ya les Espurión Pero bueno Es otro tema No No fumen Las manos Dice David Sí Sácalos Bueno Volviendo aquí Al punto De todo esto Pues sí Había un Antagonismo Había diferencias Porque Lo que es El anabaptismo Se caracteriza Por Ser credobautistas Entre otros detalles Fíjate que se buscaba Una unidad Dentro de la Reforma Una unidad En esto Pero La realidad es Que el pedobautismo Como ustedes Pueden ver Y a la conclusión Que llegamos A todos estos Comentarios Etcétera Etcétera Lo que estamos Diciendo Es de que Hay una distinción ¿Verdad? Hay una distinción Entre Entre las iglesias Referente al Bautismo Pero algo Que sí Cierto Es de que Sí le daban Mucho Mucho Énfasis A estos Sacramentos Y es cosa Que hoy No se hace No se hace Si se hace Si se Menosprecian Los sacramentos Y eso Es triste Ok Vamos a ver Que vemos Por aquí Dice Odín Si una persona Se le Aplicó El pedobautismo Por ejemplo En la iglesia Católica Y luego Se convierte Alguna denominación Credobautista ¿Podría sostener Su Bautismo Como válido? No No Depende Que iglesia Pero la mayoría Al menos Platicaba con un presbiteriano El sábado pasado Y se me comentaba Que Si alguien era bautizado Por la iglesia católica No era necesario Que se volviera a bautizar Porque la administración El sello El signo Del pacto Sigue teniendo Esa misma Potencia Esa misma gracia Y continuaba Pero no De hecho yo soy Rebautizado Yo soy Rebautizado ¿Por qué? Me bautizo en una iglesia Pentecostal Soy bautizado como católico Después en una iglesia Pentecostal Soy rebautizado Yo creo que Aquí ya Ya debe haber Unas tres o cuatro personas Que han sido bautizadas Como cinco o seis veces Que si hay personas Bueno es que Necesita ser bautizado En esta iglesia Si se vuelven a bautizar Pero Pues no Las iglesias Al menos que yo me congregué No te sean válido El El bautismo De infantes Y un bautista Tampoco Aquí dice El estimado Abraham A propósito de sectas Los mormones Son credo bautistas Aunque de igual forma Bautizan niños A los ocho años En adelante Pero se van al colmo De la herejía Realizando bautismo Para los muertos Puesto que lo ven Muy indispensable Fíjate que esa doctrina Nunca la he entendido No sé si Si alguien la sepa Ahí que la puede explicar En los comentarios Pero Nunca 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 he entendido Esa Esa doctrina Nunca la he entendido Pero si De hecho Sacan el texto Por ahí Primera de Corintios Me parece que dice O segunda No recuerdo bien Que dice que Muchos se bautizaban Por los muertos Y creo que usan Ese texto Pero si A grandes rasgos La conclusión De este audio Yo creo que Aquí lo vamos a Terminar Es de que Es la postura Con más tiempo Dentro de la iglesia Hay distinciones Entre los reformadores Evidentemente Cada uno Tiene una distinción Su ingleo Es muy diferente A Calvino Aunque Tienen rasgos Por ser De la misma línea Lutero Se distingue En cuanto a Por qué Alguien es salvo En el bautizo Bautismo La iglesia católica Le da sumo poder Al sacramento Por encima De la fe humana Entonces Esa es la Como lo vimos O sea Decía el catecismo De la iglesia católica Si tú no le permites A alguien Pues no es hijo de Dios Pero bueno Mis hermanos No sé si tengan Algún comentario Por ahí Quería que Teologar más tiempo Igual podemos Teologar más tiempo Es un tema Muy interesante Y más en los tiempos De la patrística También Es algo que Ahora En los padres De la iglesia Creo que podemos Analizarlo Y de hecho Yo creo que va a ser Un análisis Podemos hacer Un análisis De las posturas De los padres De la iglesia Entonces Pues les agradezco Mis hermanos Yo creo que Me despido Ya para que descansen Pues igual Voy a tratar De seguir interactuando En este sentido Tocando temas En este caso Fue por Que fue El tema ganador Del paido bautismo El tema ganador Fue el que tuvo Más votos Cinco votos No hubo tanta participación Pero fue el que más tuvo Este Y Pues sería bueno Sería bueno Que igual me recomendaran Que temas Igual aprovechando Las personas Están conectadas En este vivo Por favor Son tan amables Que tema Les gustaría que tocáramos Para estudiarlo Por ahí tenemos Pendientes varios Varios vivos Varios vivos Que voy a hacer Con varios hermanos Este Referente a ese tema Vamos a hablar De la teología Como hijos De su tiempo Por parte De reflexión teológica Que hizo un vivo Muy interesante Cerca de Arminio Hace unos momentos Cual vayan para allá Y veanlo Este Ah ok Aquí hay comentarios Vamos a ver Que dice Sería bueno hablar De patrología Si Si De hecho Acaban de recomendar Un libro de patrología No recuerdo el nombre Pero Están de José Luis Patrología didáctica Y de hecho Muchos libros De patrología Patrología didáctica Es bueno Es un libro resumido Pero está muy bueno Dice David Hay quienes dicen Que el bautismo Católico romano No es válido Porque el niño Es bautizado En el nombre Del padre Del hijo Y del espíritu Eso ya es otra cosa Es que no aceptan La fórmula trinitaria Y si Si hubo muchos problemas Aún dentro De la iglesia primitiva Referente a eso En el nombre de Jesús Eso No solo Jesús Los unitarios Entre otros detalles La fórmula trinitaria Es desechado Entonces Se han causado Muchos problemas Muchos problemas Ese tipo de argumentos Pero bueno hermanos La teología Está llena de problemas Si o no mis hermanos Si o no Dígame Desmiéntalo Si o no La teología Está llena de problemas Hay muchos problemas Pero Gracias a Dios Que confiamos en Jesús Nuestro Señor Quien nos redimió De nuestros pecados Y nos perdona Y nos sigue Dando esa gracia Para mantenernos en la fe En el Señor Jesucristo ¿Verdad?